5 empresas que puedes comprar con menos de 100 pesos Vibra Monterrey a 12 pesos Serías dueño de más de 60 propiedades Te paga mensualmente y ahorita se dividen desde el 7.31% Tawi a un poco menos de 80 pesos Y ha tenido un crecimiento de más de un 80% en lo que va del año América Móvil a 18 pesos y te paga más de un 3% Televisa a más de 20 pesos y te paga 1.67% Roto Plaza a 28 pesos y te paga 1.48 Comenta tutorial y sígueme para más contenido